Hola, buenas tardes. Esta es la crónica de media sesión de hoy miércoles, 14 de febrero. Son las 13.10 y a estas horas las bolsas europeas evolucionan al alza, como desde la apertura. Se muestran bastante tranquilas, aunque no se fíen mucho, por lo que ahora comentaremos. Y en esencia, pues por lo mismo de antes. Están subiendo por este rebote que continúa en Estados Unidos. Esta sería la cuarta sesión consecutiva al alza. Y encima, pues estamos viendo que los futuros americanos en el clubes, pues están de manera positiva. Esto nos está arrastrando. Además, como ya hemos visto, pues se está rebotando desde una zona de soportes bastante interesante. Durante la mañana se han dado los datos de Producto Interior Bruto de la Eurozona. Y esto, pues ha apoyado la subida porque han salido unos datos bastante robustos. Robustos, más 2,7% en Alemania, perdón, más 2,9% en la Eurozona. A ver, que tengo la nota más. Más 2,9% en Alemania y más 2,7% en la Eurozona. Así que en ambos casos, pues datos bastante contundentes. Esto, claro, es bueno para las bolsas porque muestra que la economía está bien, pero también tensa más esta situación de bastante intranquilidad con los tipos de interés. Aunque de momento el boom, pues no ha hecho mucho caso y está, pues más o menos igual. Sigue estando el yen muy fuerte contra todo el mundo. Aquí tenemos al dólar que baja 0,44 contra el yen, pero también el euro contra el yen 0,48. Ya saben que hay bastantes rumores de que el Banco de Japón se va a poner, pues más duro. Primero, tenemos al sector de energía, que es un poco la abeja negra de la subida. Es el que menos está subiendo en algunos momentos de la sesión. Hasta hace poco estaba en rojo. Solo sube 0,1 y no hace mucho bajaba. Bastante preocupados todos con la situación del petróleo, que cae 0,61%. Como ya hemos comentado en la apertura, muy preocupados porque, según los datos oficiales, Estados Unidos está creciendo en su producción a toda velocidad. Con lo cual, todo hace pensar que la demanda va a ser inferior a la oferta durante el año 2018. En el sector bancario, llama la atención, aunque el sector lo tenemos aquí subiendo 0,85%, llama la atención la fuerte caída de Credit Agricole, el 3,3%, tras dar resultados. Y, por lo demás, es muy poco fiable lo que está pasando ahora porque todo puede cambiar a las dos y media cuando se publique el dato de inflación en Estados Unidos. Si ese dato sale más alto de lo esperado, podría provocar una caída bursátil. Si ese dato sale más bajo de lo esperado, pues una subida. Y si se queda dentro de las líneas esperadas, ya es más imprevisible y seguramente las manos fuertes ya tendrán un plan para ese caso que, desde luego, no nos lo van a revelar por anticipado. Gracias y hasta luego.